La Sonrisa Hoy es día de despedida pero yo quiero cantar Que hoy vuelven a mí esos momentos y recuerdos de una amistad Jugando fútbol los martes a la lleva en el parque Son cosas que nunca me harán olvidar Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y se quiere en quien siempre podrás confiar Hoy la maleta del colegio estoy dejando Hoy mi vestido es elegante y de pronto me estoy graduando Tomándome unos tragos recordando el pasado Y pensando en todo lo que vendrá Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y se quiere en quien siempre podrás confiar Porque a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo no se puede olvidar Porque a un amigo se promete una eterna amistad Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y se quiere en quien siempre podrás confiar Y a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y se quiere en quien siempre podrás confiar Porque a los amigos nada los separará Porque a los amigos nada nos separará Porque a los amigos nada nos separará Porque eres mi amigo y nada nos va a separar No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder, o hay algo que decir Siempre será un amigo, el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar Esos buenos momentos que pasamos sin superar Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo Siempre serás mi amigo No importa nada más